El Grupo Parlamentario Europeo de Unidas Podemos y el Partido Comunista ha votado en contra de enviar ayudas económicas a Ucrania para la reconstrucción de sus ciudades e infraestructuras. Era de sobra conocido que votarían en contra del envío de armas o dinero para ello, pero esta decisión de no permitir al pueblo ucraniano que se reconstruya ha sorprendido a gran parte de Europa. Todo es mentira ha acudido a un evento de Alberto Garzón para que diera explicaciones de por qué su partido europeo ha votado en contra. Su respuesta ha sido totalmente ridícula y se ha ganado la mofa de Ristomejide y de los tertulianos, ya que a Tartamudeado en algún momento y su única respuesta es que no sabe nada de ese asunto. Os dejamos las imágenes pero recuerda suscribirte para no perderte nada como este vídeo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!